Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana llegó al pepe ya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercarse luego, y acercarse luego Y acercarse luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser un mexicano, ser un mexicano Ser un mexicano es algo especial En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada nos vino a dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Llegó al Tepeguía La Guadalupana